Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Saline Gaming En esta ocasión voy a hablarles sobre un juego que está dando mucho de qué hablar Es un juego que aún no ha salido, está en beta Y es One Human One Human es un juego multijugador, survival, post-apocalyptic Y póngale algo más Es un juego desarrollado por dos desarrolladoras chinas del país de China Como son Starry Studios y NetEasy Como también esas dos son los publishers de este juego El juego aún no ha salido como les dije al puro inicio Está en beta Pero este juego tiene planes de salir en el trimestre 3 de 2024 Así que estén atentos Este juego no estará en consola, lastimosamente al inicio estará en PC Pero posiblemente a futuro puede ser que salga a consolas El juego, voy a hablarles más o menos de qué contiene el juego Qué es lo que me ha gustado y qué es lo que puede ser que no me haya gustado Primero, este juego es todo lo que The Day Before, la estafa, nos prometía Es un juego realmente multijugador Con mapas gigantes Con enemigos de tipo zombie o tipo de infectados ¿Verdad? Puedes hacer tu propia base Hay jefes del mundo abierto Así que es un juego que yo he disfrutado bastante Puedes estar hablando también del multijugador Puedes encontrar jugadores en el mapa libremente Realmente es un multijugador También puedes encontrar bases de otros jugadores en el mundo abierto Puedes entrar a las bases, verlas Las bases son muy customizables Puedes cambiar la cama Puedes hacer pisos Puedes tener motocicletas Puedes tener lámparas Puedes tener videojuegos Puedes customizar Si quieres pasar todo el día customizando tu base Puedes hacerlo Así que eso me parece bastante bueno Porque te dará la libertad de poder hacer eso El multijugador es bastante bueno Bastante estable A pesar de ser un beta Puede jugar con bastantes personas La historia La historia Es como tipo las historias de Kojima Un poquito bizarra Un poquito como paranormal el asunto Pero me gusto Me gusta bastante la historia No quiero hacer muchos spoilers Pero como que pasa un evento apocalíptico Y como que pierdes el conocimiento Y de repente te aparece un pájaro Y te habla y te dice que te conocías de antes Y ahí empieza la historia Así que Pero bueno Me gusta que tenga la historia Comúnmente estos juegos Que son de desarrolladoras asiáticas Y más que todo chinas Son como Se ve que es como un port De un juego de celular Para un juego de PC Este no lo noté así A pesar que posiblemente Pueda tener un port para celular Este juego Once Human Pero yo no lo noté Que es un juego de móvil Para Haciéndole el port a PC Más bien Es un juego de PC Que posiblemente en el futuro Se haga port Para móviles Como pueden ver El gameplay que están viendo ahorita Es el puro prólogo De la partida También Quiero decirles que La creación del personaje Es bastante versátil Es muy versátil No es tan amplia Como por ejemplo Un Elden Ring Que puedes hacer Muchos como Easter eggs De tu personaje Pero si te permite Poder hacer el personaje Que quieres Que más Bueno También tiene Fast Travel Tiene viaje rápido Puedes mover tu base De diferentes lados Del mapa No te tienes que quedar En un solo sector El mapa Es gigante No sé Si después del beta Ampliarán el mapa O no Pero el mapa Que podemos jugar En el beta Es bastante grande Ha tenido bastante Pegue En Twitch Y también el Discord De Once Human Que se los voy a dejar Aquí en la descripción Está bastante activo En los desarrolladores Bueno También Me gustaría añadir Que Las cinemáticas Tienen voice acting Entonces No solo son Personas moviendo La boca Sino también Te metes en el personaje Ves que es lo que Tiene el personaje Y ves que es Lo que lleva la historia Algo que también Me llamó la atención Bastante es Los jefes del mundo abierto Puedes ir caminando Y te puedes encontrar Dos tipos de jefes Fueron que yo Me pude encontrar Jefes masivos Que son gigantes Había uno Que era un gigante Había otro Que también eran Como unos tipos De lenguas O brazos Que salían del cielo Esos uno Les hacía daño Y era imposible Bajarlos Tenías que estar ahí Todo el día Disparándoles O que llegaran Muchos jugadores A disparar al mismo tiempo Eso me pareció Bastante interesante O también hay otros Miniboss O jefes Un poco más pequeños Que te puedes encontrar Si exploras edificios O exploras túneles O vas caminando Por cierta parte Y ves un jefe De seis patas Ahí caminando Esos jefes Te dan loot Te dan bastante loot No puedo decir Que este es un Looter shooter Pero si Si tienes que Lootear cosas O sea Si tienes que recoger cosas Yo creo que eso va Muy de la mano De la parte de survival Como ven El gameplay Está en inglés A pesar que es un juego De desarrolladores chinos Me gusta que sea en inglés Los personajes Como pueden ver No son zombies Zombies Como zombies De The Walking Dead O The Day Before Sino como que son como Infectados O poseídos Por algún ente Paranormal O alienígena Es lo que Puedo entender yo Les digo Yo soy bastante emocionado Por ese juego Ya quiero que salga En aproximadamente Unos 6 meses Ahorita estamos En enero 2024 Posiblemente En unos 6 meses En 2, 3 meses más Puede salir Me gusta que Cuando matas enemigos Como pueden ver ahí Puedes tomar armas De esos enemigos Y utilizarlas Para dispararle A otros enemigos Me gusta mucho Ese feature Yo lo utilicé mucho En Horizon Zero Dawn Y está en ese juego Así que es algo Bastante bueno Pero bueno En ámbitos generales Creo que no hay Nada Casi nada positivo De este juego Del beta Tengo muchas ganas De este juego Lo recomiendo Lastimosamente No estará en consolas Simplemente estará en PC Y posiblemente Un port para móviles Así que También les quiero agradecer A todos los miembros Del canal de YouTube Y los suscriptores De Twitch Por el apoyo Que me dan mes a mes En ese proyecto Recuerden que Me estoy aventurando También haciendo reviews De otros juegos Aparte del contenido Regular que hago Desde Division 2 Y todo el mundo De Tom Clancy También recuerden Seguirme en las redes sociales Hago contenido diario En Instagram Como Saladengaming Hago contenido de historias De Reels Que voy a eventos gaming Eventos geek Comparto un poquito De la vida diaria Que tengo También Les comparto un poquito De mis gustos Así me van a conocer Un poquito más También estoy en Tik Tok Comparto Tik Toks Casi todos los días Así que me pueden seguir Como Saladengaming También recuerden Seguirme en Twitch Que hago directos semanales También También tengo Facebook Y Ex También comparto Cositas en esas redes sociales No olviden Si te gustó este video Puedes darle un like Puedes compartirlo Con tus amigos Para que este juego Once Human Pueda llegar a más personas Y no olvides suscribirte Para más guías Noticias Consejos directos En Saladengaming Nos vemos Chao